Íbamos cuatro guitarras, banduria, requinto, timplillo y laú Todos cantábamos, isas, conras y estrilillos, rumbo a Santa Cruz Se armó fuerte pelotera cuando desde aguro saltamos a tía Luego fuimos a tuineje de Asofa, las breñas, con rumbo a Tafila Que tenderete, que tenderete, que tenderete, a Invería se armó Nunca se vio una parranda mejor que la nuestra de telo a telo Salimos del Ateneo Por la calle Juan de Veras Salimos del Ateneo Por la calle Juan de Veras Cuando vimos a Nijona Con Bermundo Pereira Con Bermundo Pereira Por la calle Juan de Veras Gracias a todos los que están aquí Por hacer el esfuerzo en este día de calor Para venir hasta aquí, hasta la cumbre Pues para estar apoyando lo que estamos haciendo aquí Todo lo que hacemos es gracias al respaldo que tenemos de la sociedad De los agricultores y ganaderos que están aquí Y de la sociedad en su conjunto Que siempre hemos contado con su respaldo Tengo que agradecer a las autoridades que están aquí Y a todos los que se encuentran en esta mesa Por el respaldo que han dado No solo a este acto Sino lo que es más importante Al trabajo que venimos haciendo Al documento que se ha elaborado Con la mesa del agua, la agricultura y la ganadería Que no es otra cosa que el análisis De la problemática que tenemos en nuestra isla Y las soluciones posibles Estamos aquí los agricultores y ganaderos Porque creemos que es posible Seguir siendo agricultores Queremos seguir siendo agricultores Y queremos seguir siendo ganaderos Y porque es posible Hay que tomar medidas para proteger Lo que es nuestra agricultura tradicional Se han tomado Haciendo un poco de historia El año pasado nos encontramos aquí En el primer encuentro Fruto de unas movilizaciones Y han cambiado bastante las cosas Desde el año pasado aquí La realidad ha cambiado Pero todavía queda mucho por cambiar Contamos fundamentalmente Con el problema del agua Que es el principal problema que tenemos Los agricultores Se ha firmado un convenio hidráulico Con el Estado español Que hay una tonga de millones Hablamos de 30.000 millones de pesetas Pero esas obras Esas inversiones Hay que realizarlas Para que se hagan efectivas Por eso Estamos aquí Necesitamos el apoyo De todos ustedes Para seguir empujando Para que esas obras se hagan Recientemente Se ha aprobado inicialmente El plan hidrológico de Gran Canaria Y eso es fundamental Para todos los que dependemos Y vivimos de la agricultura Que el agua Que esté vinculada Al cultivo Para el que riega Para el que trabaja Para el que agalla el lomo Que estén protegidos De modo que El uso de las comunidades de regantes Sean para los que riegan Así un sinfín de historias más También en temas agrícolas Tenemos que seguir reivindicando La denominación de origen De vinos para Gran Canaria Denominación de origen Para la papa Canaria Para seguir protegiendo Nuestros cultivos También tenemos que Seguir reivindicando Que en las leyes Que se están elaborando Del suelo Pues se defiendan Se desarrollen planes Agrarios y ganaderos Tanto insular como regional De modo que Se permita el desarrollo Sostenible de nuestra agricultura Ya sin más Para no extenderme mucho Tengo que agradecer a todos En especial A todos los que están aquí Y a los que no han podido estar aquí Dando nuestro apoyo Gracias a todos ustedes Saludos Bueno a continuación La palabra En representación Del presidente De gobierno Doctora Canaria Don Manuel Hermoso El señor Don Alonso Arroyo Gracias Buenas tardes A todos Yo voy a ser muy breve También en primer lugar Decir que estoy aquí Por encargo especial Del presidente del gobierno Que iba a estar Pero no ha podido Tiene un compromiso hoy Ineludible Pero que recientemente Estuvo Con los representantes Con los dirigentes De la mesa Del agua De la agricultura Y de la ganadería Y estamos hoy aquí Porque nosotros Creemos Desde el gobierno Que efectivamente Lo que se está elaborando Es un documento Muy válido Que hay que llevarlo a cabo Que tenemos que estar Coordinadas Las distintas Administraciones públicas El gobierno regional Los cabildos insulares Los ayuntamientos El gobierno de la nación El gobierno de Madrid Y el gobierno de Bruselas La comisión europea Para tratar De buscar soluciones De buscar apoyo Al desarrollo De la agricultura Y de la ganadería De las medianías Nosotros sabemos Que bueno En general En Canarias Hay un importante Desarrollo económico Pero que de alguna manera Por una serie De dificultades Entre otras El tema Y no al menos importante El tema del agua Y el tema De falta De infraestructuras De organización Estamos pasando Por unos momentos Ustedes están pasando Por unos momentos Muy difíciles Y por supuesto La agricultura Y la ganadería Es más que una actividad Económica Es una cultura Y ustedes están exigiendo El derecho A seguir siendo Agricultores y ganaderos Y a seguir teniendo Un futuro O a ver un futuro claro Y en eso Estamos empeñados Y estamos comprometidos Desde el gobierno regional A definitivamente Apoyarle Y es muy importante Para que esto salga Para adelante Que ustedes a su vez Están organizados Como se están organizando Como se están Estructurando Y articulando Y que a su vez Estén organizados No solamente Para que sean Para tener La administración O las administraciones Públicas Un interlocutor Vario Sino que ustedes Estén organizados En cada Constituyen Cooperativas Constituyen Sociedades agrarias De transformación Constituyen Organizaciones De productores Se constituyen Denominaciones De origen De nuestros productos Como los vinos Los quesos Etcétera Para Porque esa es la única manera En un mundo Cada vez más difícil Y más competitivo De salir para adelante Yo no quiero cansarles más Desearles que pasen Un buen día Aquí en este maravilloso Sitio de la cumbre De Gran Canaria Y desear Muchos éxitos Para el futuro De la agricultura Y de la ganadería De Canaria Amén A continuación Le va a dirigir La palabra El consejero Insular De Gran Canaria Don Antonio Sánchez Páez De Agricultura Y Canadería Buenas tardes Ya Un saludo Para todos Como ya comentaba El presentador Soy el consejero De Agricultura Y Ganadería Y Pesca Del Cabin Insular De Gran Canaria Pero también Estoy aquí Como representante De coalición Canaria En el Cabin Insular Para solidarizarnos Con ustedes Con el sector Y quiero decir También De que Recientemente Y en estos momentos Se están dando Cuatro hechos históricos Que beneficia Al sector Algunos ya se han comentado Como puede ser El convenio De obras hidráulicas Del orden De 30 mil millones Para ser En un tiempo Breve También tenemos El tema Del presupuesto Del consejo Insular De agua Por un importe De 200 mil millones Para ser En el año 98 Y además Tenemos El plan hidrológico De Gran Canaria Y ese documento Tan esperado Que está En exposición pública Donde yo desde aquí Invito al sector Para que participe Y por último Ese plan sectorial Agropecuario Donde hemos tomado Por parte De coalición canaria Ese documento Que entre todos Ustedes Ha elaborado Que es el de la mesa Del agua Que nos va a servir Como índice Y como Reivindicación De ustedes Que nosotros En parte O en casi todo Lo vamos a hacer nuestro Muchas gracias Y adelante Bueno A continuación El consejero Insular De Tenerife Don Vladimiro Rodríguez Le dirige la palabra Gracias Buenas tardes Solamente un saludo Un saludo Y un saludo De compromiso Porque parece claro Que el siglo XXI Ese tópico Del que hablamos Tantas veces Sobre todo En el que A veces Nos planteamos Como el Año 2000 Como Una referencia Y a partir del año 2000 Se habla de la modernidad Y se habla de tantas Otras cosas Estamos en un territorio Pequeño Frágil En el que Hablar del medio ambiente Y al hablar de la agricultura Es una misma cosa Estamos en la isla Que hace unos años Significaba más del 50% De los cultivos de exportación Del archipiélago Estamos en la isla Que su gente Sus hombres Y sus mujeres Han hecho un esfuerzo Tan importante Como el de las presas El de aprovechamiento La canalización de agua El esfuerzo De construir Un paisaje Una economía Y una agricultura Sobre ese paisaje En nombre de la modernidad Y también Porque hemos crecido Demográficamente En un corto periodo De tiempo Esta isla Y al igual que las otras islas En un nivel O otro Ha deteriorado Este medio De tal manera Que hace unos años Los albaricoques O las ciruelas Que se producían Aquí más abajo Era la mayor producción Que teníamos en Canarias Y llegaban hasta La Palma O a Tenerife Frutales O fruta De esta zona Hoy vemos estos árboles secos Y hemos visto El año pasado Participamos en esta isla En una manifestación Por el tema del agua Con el problema De la desaladora De las Palmas 2 Y el problema Del agua De la agricultura Para otros usos Cuando tenemos Dinero O hemos tenido Dinero y dólares Para comprar petróleo Y desalar agua Y no haber Robado el agua Del campo Para los usos Urbanos En estos momentos Que la tecnología No los permite Por ello Hay que animarles A que este Paso que está dando Que ha dado Rafael Y que ha dado Este colectivo Que se está moviendo En Gran Canaria Hoy Ha sido un paso De avance Progresista De compromiso Ambiental Y social Por el siglo XXI No podemos seguir Subiendo por la vega De San Mateo O subir por toda la cuenca Del Guiniwada O tantos otros sitios Y ver nuestros árboles Secándose Cuando estamos Vertiendo al mar Ahí a unos metros Contaminando el mar Con unas aguas Que podíamos haber Depurado Y haber aportado Para nuestra agricultura En ese marco Es en el que Tenemos que plantearnos El futuro en Canarias Y en ese marco Es en el que Tenemos que hablar Del compromiso Ambiental Social Del futuro De esta isla No hay Progreso Para esta isla Si nosotros No mejoramos Nuestro campo Si no incorporamos Jóvenes al campo Si a continuación La palabra En representación De la Asociación De Ganaderos De Tenerife Don Pedro Molina Muy buenas tardes En nombre propio Y en nombre De la Asociación De Ganaderos Y en nombre De la Asociación De Ganaderos De Tenerife Es agradecerles Que nos hayan invitado A este acto Que no es Sino una confirmación De que los que apostamos Por un futuro Donde que vamos todos Un futuro Donde se pueda producir Producir comida Que todavía Pues en el siglo XXI Y en el siglo XXIII Y en cualquier siglo Todavía no se ha demostrado Que se pueda comer De otro sitio Que del mar Y de la tierra Los defensores De ese mar Y de esa tierra Que somos Los defensores De suelo rústico Estamos aquí hoy Apoyando esta justa lucha Que en Gran Canaria Se está llevando Y correspondiendo Con el apoyo Que a nosotros Nos han dado Los ganaderos De la isla De Gran Canaria Cuando nos han Apoyado Y se han sumado A las manifestaciones Que hacemos en Tenerife En defensa La misma causa Muchas gracias Y adelante todos Bueno y ahora La representación De la sesión De Gran Canaria Le va a saludar Don Luis Naranjo Saludito ahí Primero que nada Como han dicho aquí Los compañeros Agradecerles La presencia De todos ustedes Y de las autoridades Competentes Que han permitido Que una vez más Se celebra aquí La mesa del agua Que tan necesaria Es para nuestra tierra Y las tierras vecinas Para las siete islas En conjunto Y agradecerles A estos señores Que vinieron de Tenerife Se desplazaron De Tenerife aquí A apoyarnos Y a representarnos Una vez más En las palmas De Gran Canaria A ver si todos En conjunto Logramos llegar a cabo Lo que aquí Se está extendiendo hoy Gracias Y en representación De la plataforma De la cumbre Le va a dirigir La palabra Don Francisco Cabrera Buenas tardes Señoras y señores Queridas autoridades Cuando dimos los primeros pasos En esta cumbre O mejor dicho Cuando comenzamos a gatear Comenzamos a descubrir Los nidos Y vimos que unos Se hacían Con raíces de pita Otros con peros de cabra Otros con lanas de oveja Hasta que descubrimos El de Mirro Con los huevos azules Que era con barro Y tierra Ahí comenzamos A descubrir La importancia Que tiene la tierra Con el agua Hasta las aves Necesitan El agua y la tierra No solo para beberla Sino para anidar Y reproducirse Dicho esta introducción En estos momentos Gran Canaria Lo que necesita Es un pacto Agrícola Y ganadero Por todas las fuerzas Políticas No se puede utilizar El campo más En determinadas Ideas políticas El campo es uno El campesino es uno Y no tenemos agua El agua del campo Tiene que darse en el campo Cuando en un risco Que todos conocemos Precioso Protegido por ley Que es el de Yapín Donde se sacaban Ñames Meses sacando Ñames Ayer me comunican Que llevaban Cuba de agua Esto no se puede permitir En una isla Hay dinero para todo No hay dinero Para depuración No hay dinero Para puntualizar En resumen señores No hay política Agraria ni ganadera Hay que hacer un pacto ya Muchas gracias A continuación Consejeros Insulata de Gran Canaria Don Francisco Camejo Buenas tardes Amigos y amigas Yo lo que tengo que hacer Es felicitarles Felicitarles porque La lucha Que han emprendido Empieza a tener fruto Y empieza a tener éxito El simple hecho De que estemos aquí Subidos a esta tarima Con miedo a que se caiga Tanto responsables públicos Y además Hayamos adoptado El compromiso Por la tierra Y por el agua El compromiso Con las medianías Y cumbres De la isla de Gran Canaria El compromiso Con la agricultura Y con la ganadería Y estemos comprometidos Para llevarlos adelante Eso es un éxito Del trabajo Que ustedes A lo largo de este tiempo Han desarrollado Es un éxito de ustedes No es un éxito nuestro Por lo tanto yo Lo único que tengo que hacer Es animarles A continuar en la lucha A que las promesas Se conviertan en realidad A que cuando se habla De tantos millones Y tantos miles de millones Para el agua Y para la agricultura Que eso no se quede en palabra Que eso pase a ser Hechos concretos Que ustedes tengan la oportunidad El año que viene De venir aquí No a reivindicar Sino a celebrar Que la lucha Ha tenido éxito Lo dicho Mucho ánimo Y adelante En representación Como presidente Regional De la CUA Debo elegir la palabra Don Javier Gómez Buenos días A todos los aquí presentes Yo llevo viniendo Por esta isla Para temas agrarios Alrededor de cuatro años Y tuve la suerte De cuando llevaba Aproximadamente Seis meses Viniendo aquí Encontrarme Con hombres Como Rafael Juan o Manon Hay una cosa Que sí Que no podía entender Nunca De los políticos Canarios Y de Canarias Que es que se diga Que tenemos problemas De agua Y que se estén Haciendo urbanizaciones Que nos llevan El agua De la agricultura Cuando hay una ley Que cuando se hace Una urbanización Hay que hacer Una potabilizadora Y hay que buscar agua Y teniendo un océano No tenemos falta de agua Lo que tenemos Es especulación Del agua Y los señores políticos Que además Compran agua De pozos salobres Para que luego Esas aguas depuradas No se puedan usar Y no ponen La potabilizadora Lo que no puede ocurrir Es que una agua Depurada Con 3.000 de conductividad Se le cobre a los agricultores Al precio que se le cobre Y arriba Se le haya intentado subir Eso debe ser agua gratis Porque señores Nosotros en nuestra casa Cuando pagamos la depuración Pagamos la depuración Del agua Y aquí Alguien más Está ganando dinero A costa de los agricultores Y no tenemos que olvidar Que en Canarias Hay unas medianías Y que las medianías Y que las medianías De Canarias Suponen el autoabastecimiento Que si aquí Hay cualquier follón En la zona norte de África Aquí nos quedamos sin comer Y que de las medianías Se ha olvidado El gobierno de Canarias Que se ha acordado De la agricultura De exportación Pero se ha olvidado Que nosotros comemos Y además se ha olvidado Que las medianías De Canarias Son el paisaje Y que gracias a eso Nos queda algo de turismo Y que cemento hay en todo sitio Y lo que hemos hecho Es transformar en cemento Y que lo que no puede ocurrir Es que para las medianías De Canarias El año pasado En el presupuesto De la Consejería de Agricultura Hayan sido 80 millones de pesetas Cuando eso supone Un metro de autopistas Es un millón de pesetas ¿Eh? Señores Esto no puede seguir ocurriendo Y somos los propios Canarios Quien tenemos que decirle A los políticos Que Canarias Tenemos que conservarla Tenemos que mantener Nuestra agricultura de medianía Y que la agricultura de exportación Es una agricultura Que se gobierna Con el mercado de precios mundiales Que es a lo que va El futuro de Europa Y del mundo Y el mercado de precios mundiales Quiere decir Que hoy podemos exportar Pero dentro de 5 años Posiblemente Como no podemos competir Ni con África Ni con Sudamérica Puede fallar Y si nos gastamos el dinero en eso Y eso desaparece Nos quedamos sin nada Sin la de medianía Y sin la de exportación Y ahora Que somos nosotros Quien tenemos que marcar Lo que tienen que hacer los políticos Gracias a todos A continuación A continuación En el mundo Para ningún tipo de inversión Los que vamos a hacer los sacrificios Los que vamos a empezar a lograr Paso a paso Nuestros derechos Yo le puedo decir una cosa Seguimos un año más tarde Teniendo grandes dificultades Para el agua Para el abasto público Para la agricultura Muchísimas dificultades Y es vergonzoso Triste para un alcalde Tener que decirle a sus vecinos Disculpen Porque no les puedo dar agua Viendo Como el agua de nuestro pueblo De nuestra tierra Se la están llevando Para otras zonas de la isla Somos nosotros Los que desgraciadamente Somos los apáticos Que estamos permitiendo Que eso suceda Tenemos que cambiar la actitud Y el agua del campo Para el campo Y el agua de la cumbre Para la cumbre Gracias Y hasta otro momento Ahora por favor Un representante Del ayuntamiento de Valle Seco El alcalde Del ayuntamiento de Valle Seco Buenas tardes a todos Yo creo que sería Ser reiterativo Si decimos Gracias Por estar una vez más En la cumbre Todos ustedes Que hacen posible Que estemos en la lucha Que estemos en la lucha De conseguir Como acaba de decir Miguel El agua del campo Para el campo Un representante municipal Solo se entiende Su trabajo Cuando es capaz De resolver problemas Los alcaldes tenemos La obligación Porque para eso Se nos elige De resolver los problemas Todos y cada uno De los problemas Que tienen nuestros municipios Los que vivimos En la zona de Medianía Tenemos O hasta ahora Hemos tenido la desgracia De ser La gran olvidada Seguramente En cuanto a inversiones Se refiere No solo en materia hidráulica Sino en cualquier otro campo Podríamos hablar De comunicaciones Podríamos hablar De agricultura Podríamos hablar De ganadería En todo Hemos sido probablemente Los grandes olvidados Yo creo que ha llegado La hora de las medianías Y que además No vamos a estar solos Luchar Para que la agricultura Siga siendo un medio De subsistencia De nuestros vecinos Es una obligación Y una tarea Que nosotros Emprendemos Con una ilusión Enorme Y el estar hoy Todos ustedes aquí Nos obliga aún más Si cabe A que el agua del campo Tiene que ser para el campo Y tenemos que seguir Exigiendo De los organismos Oficiales Tanto a nivel Insular Como autonómico Central E europeo Que el agua del campo Sea para el campo Y que la agricultura Continúe siendo un medio De subsistencia De todos ustedes Y que además Consigamos Que el medio ambiente No se siga deteriorando Porque el agricultor Es el mejor Ecologista Que ha existido De siempre Animarles Y animarnos Al mismo tiempo Felicitarles Por estar aquí Y continuemos En la lucha Gracias Ahora a continuación Nos diría la palabra El alcalde De Teror Don Juan de Dios Buenos días Queridas amigas Y amigos Es una grata satisfacción Estar hoy aquí Y estar acompañado De varios alcaldes Que de alguna manera Cuando el problema Para ellos era acuciante Nosotros no lo notábamos Pero sí Y ahora lo notamos Y agradecemos Que de alguna manera Los advirtieran Que entráramos Junto con ellos A defender Lo que es La agricultura El medio ambiente El agua Las medianías De Gran Canaria Y es gratificante Ver aquí tantas personas Porque de todos Las necesidades De todos El problema Creo Que en estos momentos Llegando a los sombrales Del año 2000 No podemos Seguir viviendo De espaldas A la realidad Y la realidad Es que en esta tierra No llueve Y que en esta tierra No hay solidaridad La que tiene que haber De todas maneras Estamos aquí hoy Todos Para reivindicar Lo que es nuestro Y lo que nos regaló Nuestros antepasados Tenemos que seguir luchando Y espero que en pocos años Se solucione el problema Gracias Y el agradecimiento Por estar todos hoy aquí Y en representación Del Ayuntamiento De Aruca Nos tiene la palabra Don Ramón Díaz Concejal Un saludo Afectuoso A todos Y a todos Los que están En este acto También A los organizadores Y a las autoridades Y representantes De distintas instituciones Solamente Mi intervención Vaya Para expresarles A ustedes Dos cuestiones Importantes La primera Es que el Pleno Corporativo El martes pasado El día 28 Acordó Solicitar la integración En la mesa Del agua De la ganadería Y la agricultura Con el objeto De que nuestro Ayuntamiento Se sume al esfuerzo De todos los campesinos De Gran Canaria Para que este sector Empiece a levantar cabezas Y que lo que se Documenta En el programa Que se está trabajando Que se está elaborando En este momento Pues podamos hacerlo Una realidad Entre todos Y en segundo lugar Felicitarles Por la consolidación De estos encuentros Este es el segundo encuentro Que celebramos En las cumbres De Gran Canaria Y esperamos Vernos de aquí En adelante Muchos años Para que Nuestros agricultores Nuestros campesinos Y la población en general De Gran Canaria Entienda Que este sector Tiene Necesidades Muy importantes Y que tenemos La obligación De arrimar el hombro Para que las mismas Se vayan resolviendo Y cuanto antes Podamos ver Un sector agrario Y ganadero Digno Que producen Que dan empleo Y que contribuyen Con los demás Al desarrollo Y al esplendor De nuestra Gran Canaria Un saludo muy fuerte A todos Muchas gracias A ver por favor Jorge Domínguez Por favor Que se vaya preparando Para luego hacer La exhibición Del palo A continuación Representación Del Ayuntamiento De Garda Le va a hablar El concejal Don Salvador Melián Buenas tardes Amigos y amigas Para un representante Municipal Para el concejal De agricultura De un municipio Como Galdar Eminentemente Agrícola Eminentemente Y regionales Se sensibilice Para que La agricultura La ganadería Sea un trabajo Digno Un trabajo Donde los agricultores Tengan y mejoren La calidad de vida Un trabajo Para que Algo tradicional Algo tan nuestro Algo tan ligado A la tierra Como es la ganadería Y la agricultura No se pierda Es una obligación Es una responsabilidad Que tenemos Todas las instituciones Y en esa lucha Estamos también en Garda Un saludo A la gente de Garda Un saludo Al Ayuntamiento de Garda Y aquí estamos Y sumanse también En el esfuerzo De la mesa Que es un trabajo Importante Y que en el futuro Se va a notar Muchísimas gracias A todos Bueno y en representación Del Ayuntamiento De la aldea De San Nicolás El concejal Don José Rodríguez Buenos días En nombre Del municipio De la aldea De San Nicolás Que como ustedes saben Somos de los pocos Municipios de costa De Gran Canaria Que vivimos Exclusivamente De la agricultura Y que tiene como experiencia Cientos de años De lucha Por unir La tierra Al agua Donde A principios De este siglo En el año 1927 Exactamente Se culminó Un gran pleito Donde los agricultores Aldeanos Lograron arrebatar A los terratenientes La propiedad Del agua Y vincularla A la tierra Un saludo Un saludo A un esfuerzo Importante Que se está haciendo Desde la mesa Del agua Los agricultores Tradicionalmente Han sido Y siguen siendo Personas aisladas Con su trabajo Su laboriosidad Pero organizados Nunca han estado Esta oportunidad Que se tiene De estar organizados De lograr los objetivos Importantísimos Para un sector Tan importante Para Canaria Como el sector primario Tiene esa oportunidad En este momento Se están haciendo Logros importantes El ayuntamiento Que yo represento Se ha unido A estos esfuerzos De la mesa Del agua Y esperamos Ir sumando De los 2.500 Agricultores Sensados en Canaria Obtener la mayoría En esta organización Que puede producir Frutos inmediatos Y yo creo Que se están produciendo Muchas gracias a ustedes Darles las gracias Por la asistencia Y también A las autoridades presentes Muchas gracias Si bueno Ya para ir terminando Nos va a tener la palabra Don Julián Jiménez Consejal Del Ayuntamiento De Tejeda Y miembro De UNIR Buenas tardes A todos Hombres y mujeres A todos los que se encuentran Aquí compañeros En primer lugar Quiero felicitar A la gente A todos los componentes De la mesa del agua Y de la ganadería Porque la verdad Es un éxito Lo que se está viendo aquí Nosotros desde Tejeda Vemos las cosas Muy duras Para el hombre del campo Nosotros Como grupo independiente Del Ayuntamiento de Tejeda Entendemos Que las raíces Del pueblo canario Están en el campo La ciudad Todas las zonas de costa Por razones del turismo Y por razones De las culturas Que se cruzan No están representando Las verdaderas raíces Del pueblo canario Que están en las medianías Que están en las montañas Que están en la cumbre Y todo aquello Que se haga Para que esas raíces Se mantengan Cuenten con el apoyo De nuestro grupo A todos los niveles Aquí en Las Palmas En Tenerife Donde fuere Porque Tejeda Es un pueblo Marcado Por el agua Por la falta de agua Imagínense Que quizás muchos No lo conocen Tiene siete presas En el municipio de Tejeda Y ni una gota De agua De esas presas Riegan Algún árbol A una planta Del municipio de Tejeda Y nosotros Tenemos El compromiso moral Con nuestro pueblo Con nuestra gente Con toda esa gente Que han trabajado A lo largo de los siglos Para que el pueblo De Tejeda Se mantenga vivo Para que el pueblo De Tejeda Sea Esa Cuna De la granalidad Como mucha gente La conoce Y queremos Que el pueblo De Tejeda Como el resto De los municipios De Gran Canaria Conserve esa costumbre Conserve Esas tradiciones Y por supuesto Y termino Defendamos El agua Para el campo Los señores de costa Tienen el agua En el mar al lado Defendamos Hasta la muerte Si es necesario El agua Porque Tejeda Ya lo refería El representante Del Ayuntamiento De San Bartolomé Tirajana Por defender Sus aguas Por eso Barranco También corrió El siglo pasado La sangre Señores de Gran Canaria Ánimo y adelante Bueno también Saludar Que se encuentra Entre nosotros Antonio Ojeda De la agrupación Santa Uteña De Santa Brígida Y también Un fuerte aplauso Para él Por favor Y también Se encuentra Entre nosotros Juan Miguel Sarmiento De Comisiones Obreras Bueno y ya Para despedir Este acto Y darles las gracias Por la paciencia Que han tenido Les va a dirigir La palabra Al alcalde Barsequillo Y presidente De la Mancomunidad De Medianía De Gran Canaria Francisco Sánchez Rubaina Gracias Antes que nada Buenas tardes Agradecerles La presencia Aquí El apoyo De todos ustedes Creo que Ha habido Dos factores Importantes En toda esta Lucha Que hemos llevado Una es La población De la isla De Gran Canaria Agricultores Ganaderos Y restos De vecinos De Gran Canaria Que han entendido Que este problema No es solo un problema De los ganaderos De los agricultores Que este es un problema De toda la isla De Gran Canaria Otro Otra gran Baza Que hemos tenido A nuestro favor Es la prensa Gracias a los periodistas Gracias al apoyo De los medios De comunicación Gracias a ese compromiso Que han tenido Con nosotros Hemos dado a conocer Un problema Que antes parecía Que estaba olvidado Por tanto También A los medios Informativos El agradecimiento Por ese compromiso Por ese trabajo serio Que están llevando a cabo En defensa También De nuestra tierra Y luego Bueno pues Ayuntamientos Alcaldes Concejales Gobierno Miembros del Cabildo Algunos Que se han sumado También Poquito a poco A esta reivindicación Yo estoy ilusionado Y yo espero Que la promesa Que nos hizo Hace Escasotía Toma Nueve Hermoso Que yo creo Que fue una promesa Con el corazón De decirnos Que reconocía El problema Que reconocía Que estaba El gobierno De Canarias Equivocado Que había que cambiar El rumbo Que ya estaba bien De gastar perras En carreteras Que había que empezar A gastar perras A hacer inversiones En infraestructura En medianías y cumbres De las siete islas Canarias Que había que apostar Por no solo Tener turismo Que había que apostar También por tener Comercio Pesca Agricultura Ganadería Si esas palabras Las dijo Con el corazón Que yo creo Que sí Y si Alonso Arroyo Hoy ha venido Aquí en su nombre Es porque Esperamos Y espero también Que así lo entienda El gobierno de Canarias Que hay que empezar A hablar de otra cosa Hay que empezar A cambiar La forma de actuación Para que de verdad Estemos dentro De un año Aquí celebrando El principio Del fin De la problemática El principio Del fin Del abandono Si también El cabizón De Gran Canaria Aquí ha estado El consejero insular De agricultura Y ganadería No está con nosotros Hoy Pues el consejero De recursos hidráulicos Que estuvo el año pasado Yo espero Que no sea una mala señal Que este hombre No nos acompañe hoy Si el cabizón Como digo Cambia el rumbo Si empezamos a hablar Del agua Para el campo El principal responsable En el tema del agua Es el cabizón Si funciona El consejero insular De agua Si se aprueba El plan ideológico Si empiezan a llegar Las inversiones Si empezamos a controlar La vergonzosa Política de Malsa De estar especulando Con el agua A costilla De los trabajadores A costilla De los agricultores Los ganaderos A costilla De la gente De las palmas Que están sufriendo En sus viviendas Un servicio de agua Que es auténticamente Vergonzoso Le están vendiendo Aguas al obre A precios prohibitivos Si de verdad Conseguimos que el cabildo Controle todo eso Que empiece a poner en marcha Medidas Que empiece a aplicar El salido de aguas De Canarias Y si conseguimos Unirnos en las diferentes islas Si este mensaje Que ha traído hoy Vladimir Pedro Desde la isla de Tenerife Se convierte en un mensaje Unánime Desde todas las islas Seguro Seguro Que estaremos el próximo año Aquí celebrando Como decía antes El principio Del fin De los problemas Entendemos que no se puede Resolver tanta problemática En un solo día Pero o empezamos ya O llegaremos tarde Yo me voy a callar Yo creo que Para ustedes Para la gente Que ha estado sufriendo En el campo Las consecuencias De tanto abandono Agricultores Ganaderos Los poquitos que quedan Que siguen empeñados En demostrar Que esto es posible Esa gente Que ha mantenido el testigo Para los vecinos De los municipios De las medianías Que han soportado Estoicamente La falta de agua En sus viviendas Agarrándose A consumir Lo mínimo que posible Porque sabíamos Que había que seguir También dejando Agua para el agricultor Para la ganadería A todos ustedes Un fuerte aplauso Bueno, también agradecer A la colaboración Que ha tenido Protección Civil De diferentes ayuntamientos Cruz Roja Guardia Civil Y el Servicio De Ambiente También Pedir por favor La presencia En el escenario De Doña Lina Huerta Creo que se llama Que nos va a recitar Algo de poesía Alegórico Al día de hoy Y también Buenas tardes Me llamo Gina Huerta Soy natural De Juncal de Tejeda Llevo 30 años Viviendo en Telde Pero una semana Si y otra no Todas las semanas Vengo a mi tierra Juncal de Tejeda Y motivo a esto Voy a leer No sé si es una poesía Si es que es una cosa mía Símbolo de Gran Canaria Espetante y centinela En lo alto de la cumbre Para defender nuestra tierra Monolito Roque Nublo Si tú pudieras hablar Y contar todas las penitas De tantos años atrás Donde los agricultores Ahí venían a sembrar Con un piquito de gofio Higos pasados nada más Que les digo a mis paisanos Que no vayan a saber Se lo digo a los de afuera Por si lo pueden creer Esa montaña y ladera Con ese largo pinal Con nuestro sudor y sangre Lo lleguemos a regar Donde estaban señoritos No nos vieron trabajar Hoy sí saben los linderos Para nuestras tierras robar Presas no saben hacer Para nuestras tierras regar Pero sí quieren meterlos En un parque nacional Aquí está nuestra juventud Esta fue nuestra universidad Pues no tuvimos dinero Para irnos a estudiar Vamos mirando en el suelo Sin ver nada más que tierra Sin meditar que este polvo Toda nuestra vida encierra Hoy nos quieren quitar las tierras Y nuestras casas tirar Donde está la democracia Les quisiera preguntar Como voy a pregonarles Si bien conozco este pueblo Si aquí se ordeñaban las cabras Debajo de los almendros En las huevas se hace al queso También se guisaba al suelo Ellos dicen que son leyes Que bien las saben hacer Siempre jodiendo a los pobres Para ellos enriquecer Agricultor y ganadero España tiene un jardín Que hace tiempo que nos lo riega Y la verdad que todo se está secando Continuando con los actos Nosotros traemos aquí Dos demostraciones Dos tradiciones Costumbres De nuestros abuelos Que se han ido quedando atrás En el olvido Pero que algunos hoy Todavía nos empeñamos En rescatar Tradiciones Bienvenido 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 El número En la bolsa Primero va a estar Del 0 al 5 El 0 El 1 El 2 El 3 El 4 Y el 5 Si sale el 0 Quiere decir que es El número va a estar Del 0 Al 299 Si sale el 5 Seguiremos Con las centenas Decenas y unidades Siempre y cuando Todos los demás números Se han Acariciándolo Para algún niño Creo que es la primera vez En su vida Que pueda hacer eso Esto es importante Eso es cultura A ver Esa gente de ahí Que no se vaya Dejo Para que Compre el número Ahora Natalia Aparecen esos números Exactamente Si Dos talonarios 3.000 pesetas 1.500 pesetas Al talonario 1.500 pesetas 1.500 pesetas 1.500 pesetas 1.500 pesetas No 1 2 ¿Cómo era? Yo ni sé ni como Ah 1.500 Vale 1.500 Me está diciendo aquí Que lo suba 2.500 Vale Yo lo llevo En el remolque Sí Yo lo llevo En el remolque Me alegro Que haya tocado Que se lo hayan Llevado alguien Que le toque A un ganadero Va Al barrio De la Hiedra En el municipio De San Mateo En Gutiaca Gracias Por la colaboración De todos ustedes Gracias Por el apoyo Que ha Me dicen aquí Que la guagua De San Roque Y el Lomito Que vayan Que se vayan Incorporando Las guaguas Que salen a las 4 No Dígame 11.21 La sala pasada La ley perdí 11.21 Mira que salió Este No creo que saldría Para echar un recueste Yo y yo Yo solo siento Que es unida Y apasionada De mi escuela Y aviderada Y no deseará Ni por nada Quizá va a ser Romano una casa No sale Ni a la esquina No habrá Ni policía No ganas No ganas No ganas No ganas No ganas Y no ganas No ganas Y no ganas Mi nena Perdón Mi nena Oye a su madre Que me pague Que otra vez Vuela Y arreglada No deseará No por nada Quizá va a ser Romano una casa Vuela Vuela Pero vuela Si quieres una mía Por ella te las que me apuntas No ganas No ganas Venla Si quieres una mía Si quieres una mía Pon strike Y nos vemos en el próximo vídeo. Y así tú, americano, te decidas a la mano cuando lo dejas y se vuelve a volar En noticias como un gato y en mis ojos, plato, no te puedo dejar para ni mirar Andes cucu, andes cucu, andes cucu, andes cucu A noche, a no, reseña presa, reseña presa Cuando vamos al baile, vamos varias parejas Comiadas que nos dicen, ya el camarero y todos empiezan Que les sirvan un whisky, que les sirvan cerveza Que les sirvan refresco, ahora vamos a presa Que es lo que quiere la nena, que lleva el pelo y la princesa Que se la empaja la reina, que quiere la niña presa Maranacita, Maranacita No, 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 no. Jalisco, 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 tú tienes tu novia que es tu alacar Chia y chia bonita, la perla más rara de todo Jalisco es tu alacar Me gusta escuchar los mariachis, cantar con alma sus bellas canciones Yo diré como suenan esos hitterrones y echarme un tequila con los alentones ¡Ah, como dice! ¡Ay, Jalisco! Me sale del alma y gritar con calor, abrir todo el pecho, guachar este grito Que himno Jalisco, palabra tomar, abrir todo el pecho o hallar este grito Que himno Jalisco, palabra tomar Las mujeres, Jalisco primero, lo mismo en los árboles que sin la cañada Muchachas bonitas, rechunas de cara, así son las hembras en nada Y esto si quieren alguna, porque es peligroso querer a la mala Una morena, echar mucha bala, y bajo la luna, el barba se va Ay, como dice Ay, Jalisco Muy bien, muy bien Besar del alma, y gritar con calor, abrir todo el pecho o hallar este grito Que himno Jalisco, palabra tomar Y con el pecho o hallar este grito Que himno Jalisco, palabra tomar Una familia como Canario que somos no puede faltar esto ¡Ven, canegón! ¡Ven, canegón! ¡Ven, si me ayuda a cantarla! Yo sé bien que estoy afuera Pero un día en que yo me muera Y sé que tendrás que llorar ¡Abre ustedes! Llorar y llorar Muy bien Dirás que no me quisiste Que no vas a estar muy triste Que no te quiero Oye, muy bien, muy bien Son fantásticos No tengo ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Oye, ¿qué tal? ¿Le gustó? ¡Arriba! Nos vamos con el último entonces Venga, venga Me cansé de rogar Me cansé de decirle Que hizo escucharte Que si sus labios se aflieron Voy pa' decirme Ya no te quiero Yo sentí que me revelaron ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Se perdían un abismo Profundado Como mi sueño Y se hallaron un olvido Al estilo colíriso Ellos, bailaches Y a que ella me hicieron llorar ¡Venga, venga, venga! Cruz Roja Personal de Medio Ambiente Y pedimos para ustedes Por favor Ya que a las 5 en punto Va a terminar el acto La máxima colaboración Para dejar todo limpio Como mismo lo encontramos Así que por favor Todas las cositas Que hemos dejado sueltas Entre todos por ahí Si son tan amables Y colaborar En recogerlas Y acercar los sacos de basura Si puede ser Hasta la orilla de la carretera Para luego recogerlos Con el camión Pues nada Darles las gracias En nombre de la organización Esperando que hayan pasado Un día agradable Y esperamos verlos nuevamente por aquí Gracias a ustedes Que han sido los protagonistas auténticos En el día de hoy Gracias Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes A ver Gracias a ustedes Gracias a ustedes Tú dices que me quieres Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes Tú dices que me quieres Pero no Que no, que no, que no Tú dices que me quieres Pero no, que no, que no Porque tu amor Gracias a ustedes 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 Gracias a ustedes